Hola Martín, ¿cómo me das? ¿Todo bien hijo? Mirá lo que te traje, te compré un cubo Rubik para que te entretengas. Ah sí, yo lo vi por internet cómo resolverlo y creo que lo puede resolver. Esto no lo vas a poder resolver, es imposible, yo te lo voy a desarmar, cuando yo era chico, mirá lo voy a desarmar bien bien desarmado, yo tenía uno, nunca jamás lo pude resolver, jamás, es más, ya no sé para qué lo mezclé, ahora no lo vamos a poder resolver nunca más. No, pero papá en serio lo va a poder resolver. Mirá, si vos llegás a resolver esto, yo no voy a pescar nunca más. Ok. Tomá, entretenete con eso, yo me voy a entretener acá con las líneas que el otro día fui a pescar, me quedó todo enredado esto, parquería, es un lío esto. No, mirá cómo quedó esto, todo enredado acá, ¿y ahora cómo lo saco? Así me se pone todo esto, anzuelito. Chata, chata, chata. ¿Qué hiciste? ¿Tiene un botón esto que lo armaste? ¿Lo armaste? Sí. No le vayas a decir a mamá que te dije que no iba a ir más a pescar, esto es un secreto entre nosotros. Ok. No le vayas a decir a mamá que te dije que no iba a ir más a pescar, esto es un secreto entre nosotros. No le vayas a decir a mamá que te dije que no iba a ir más a pescar, esto es un secreto entre nosotros. No le vayas a decir a mamá que te dije que no iba a ir más a pescar, esto es un secreto entre nosotros. estoy en el Río de la Plata una vez más, está lloviendo, el día está horrible, horrible para salir a pasear, horrible para ir a comer a algún lado, pero está un día espectacular para la pesca, un día espectacular para tirar un ratito la caña y a ver qué pasa. Hoy es un buen día para ver el tema de los mitos, hay mitos que dicen, bueno, si llueve no se pesca, no sale nada, yo lo compruebo cuando no llueve, que voy a pescar y no saco nada, pero bueno, eso es otra cosa aparte. Hoy vamos a probar con carnada blanca, con lombriz a ver qué es lo que pasa. Hay riesgo obviamente cuando uno va a pescar un día de lluvia, hoy está lloviendo, pero bueno, entenderán cuando tenés un día a la semana para salir una vez, una vez cada tanto, tenés que ir, tenés que ir, qué sé yo, yo voy, yo voy, tranquilo acá, estoy solo obviamente porque quién va a venir, quién va a venir, solamente un loco y vos que estás del otro lado mirando el video, me acompañás en este día, aunque que esté lloviendo, vamos a tirar la caña igual, dale, vamos. Muchachos, acabo de tirar, este lugar es un punto estratégico, acá, acá sale de todo, así que vamos a probar, ya tiré dos cañas, una con carnada blanca, una con lombriz, me parece que ya estoy teniendo pique, a ver. Miren lo que acaba de salir, una corvinita, hermosa, vamos a devolverla, vamos a devolverla, muchachos, que vaya, no sé si se va a ver, no sé si se va a ver, porque está lloviendo mal. Miren qué lindo bagre que salió, hermoso, hermoso bagre blanco, no blanco no, no sé, bagre, bagre común, vamos a devolverlo. Lo tengo que rebolear, pobre locos. Picudo, picudo, picudito, miren, chiquito picudito, ¿eh? Yo no sé si no me está picando esta, como está lloviendo hermano. Voy a apagar la cámara porque se largó a llover mal. Vamos a ver. No sé si no. Gracias por ver el video. Bueno, miren muchachos, venía caminando y me encuentro con esto. Miren lo que es esto. Es un molle natural, diría yo. Acá hay un árbol, están las raíces. Espero no caerme. Y miren lo que es esto. Llegamos al agua. Está espectacular. Allá tenemos más. Llueve como loco, como loco. Acá hay una canaleta, toda esta parte de acá es canaleta, por eso estoy pescando acá. Y allá se puede ver otra vez cómo se forma el banco de arena. Lo que pasa es que no se puede apreciar de acá, pero bueno, es así. Así, acá tenemos canaleta y banco de arena. Qué hermoso que está esto. Te voy a contar una cosa. Dice que la Biblia, en San Marcos capítulo 14, que venían los discípulos cruzando en su barca, en el medio del mar, y de repente aparece alguien que los asusta, que les da miedo. Ese era Jesús. Entonces le dice, soy yo Jesús. Imagínense, en el miedo que tenían, en el medio de la nada, aparece alguien caminando por el agua. Entonces, Pedro le dijo, si sobo realmente, a ver, así que yo camine por el agua. Y Jesús le dijo, dale, vení, vení. Y Jesús, Pedro empezó a caminar por el agua y empezó a caminar hacia Jesús, pero de repente miró todo a su alrededor. Vio el viento, vio las olas, vio que estaba todo embravecido y tuvo miedo. Y empezó a hundirse, y empezó a hundirse y a pedir socorro. Señor, ayúdame, ayúdame, me hundo. Y ahí apareció Jesús, y lo levanta, y lo salva, y vuelven otra vez a la barca. Muchas veces, hay muchas veces que en nuestra vida pasan cosas como esas. Sentimos como que nos estamos hundiendo, sentimos como que estamos en medio de la tormenta, y que no hay nada, ni nadie que nos pueda ayudar y salvar de esa situación. Problemas familiares, problemas en el trabajo, económicos en estos tiempos. Pero Jesús dice, yo te extiendo mi mano y yo te ayudo. Yo te quiero levantar. Es un tiempo excelente este, para decirle a Jesús, ayúdame, Señor. Señor, en este tiempo, yo no puedo solo, necesito tu ayuda. Así que, ojalá que este mensaje te llegue justo a tiempo. A veces no entendemos, pensamos que es algo sobrenatural, que es algo, sí, sobrenatural, está bien. Pero pensamos que es algo que no podemos alcanzar. Pero el Señor nos dice que Él está para ayudarnos. Y es así. Yo creo en Jesús. Yo me acerqué a Él pensando que era algo, oh, algo que no podía alcanzar. Pero me di cuenta que Él me puede ayudar. Y que yo sigo siendo una persona común y corriente, solamente que tengo su ayuda. Así que, te animo a vos en este tiempo, a vos que estás buscando un momento de paz en tu vida. Y tratás de recrearlo, de buscar, de irte a jugar a la pelota, de ir a pescar, de estar con tus amigos, a escaparte de la realidad, a que te encuentres con Jesús. Yo te puedo asegurar que Él te va a cambiar la vida para siempre. Y aunque venga la prueba, aunque venga la tormenta, de la mano de Jesús es todo más fácil. Dale. Bueno, vamos a seguir pescando un rato más. Está bajando, está bajando ahora y ya se está cortando el pique. Pero bueno, por lo menos vinimos a disfrutar, a mojar un poquito los anzuelos. No lo puedo creer, miren lo que acabo de pescar, hermano. No, mirá. Miren qué hermosura, por favor. Un doradillo. No, 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 no. Qué hermosura. Miren lo que es esto. Lo venía trayendo y venía saltando. Digo, ¿qué es eso? Un peje. Hermoso doradillo. Lo voy a devolver. Ya, ya. Miren qué hermosura. No, no lo puedo creer. La primera vez. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, hermano. Hermoso. No, no. No, no. Ahí, ahí. ¿Eh? Sí, 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 espectacular. Ya lo devuelvo, ya lo devuelvo. Qué hermosura. No, no, no. No, la alegría que tengo. La alegría que tengo. Un doradillo. No. Para mí. No. No, muchachos. No, no. La alegría que tengo. Es como para mí. Yo nunca pensé que iba a sacar un doradillo. Nunca, jamás pensé que iba a sacar un doradillo. Nunca, mirá que nunca saqué siquiera un pejerrey acá en el río La Plata. Pero, sí, embarcado, como vieron en la publicación que tengo en Instagram. Muchachos, una cosa que no digo nunca, pero capaz que hace falta que lo diga. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan. Me pueden buscar también en... Mirá cómo está picando esa caña. Mirá cómo está picando esa caña. Me pueden buscar en Instagram, como Lindo Día para Pescar. En Facebook. Y miren cómo pica esa caña. No, no. No, pero nunca pensé que iba a sacar un doradillo. ¿Sacamos esta? Vamos, 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 vamos. Bueno, lo que es carnada blanca aflojó un montón. Así que decidí ponerle lombriz. Algún anzuelito como para ver si hay pique o no hay pique. Acá están saliendo estos bagrecitos chiquitos. Medianitos va. Pero bueno, para entretenerse están. Acá sacamos otro bagre. Escuchame una cosa. Yo te voy a devolver. Pero andá a convencer a los pejerreyes que piquen. Que agarren el anzuelo. Le estoy poniendo carnada blanca, lo que a ellos les gusta. Así que andá y decide. Dale, dale, andá. Otro más. Otro bagre. Yo no puedo creer que estas cosas tan chiquititas, den semejante pelea. Son la verdad que hermosos para pescar. Bueno amigos, hasta acá llegamos. Esto ha sido todo por hoy. Estuvimos un rato acá. Nos bancamos la lluvia. Todo sea por pescar un ratito. Y bueno, está espectacular. Me voy, pero lo dejo esto para que venga otro y pesque otro. Ya con lo del doradillo ese para mí fue lo más, lo más. Así que les dije que este era un lugar estratégico. Yo sabía que acá el doradillo sale. No, mentira. Pero era un lugar estratégico. Yo sabía. No puedo encontrar el pejerrey de costa todavía. Pero ya lo vamos a encontrar. Está bastante pesado hoy. Por ahí sea tema de clima. Hay luna llena. Pescar se pesca. Sacamos unos cuantos bagrecitos. Corvinita chiquita. Un doradillo espectacular. Pero bueno. Nada. Gracias por el aguante. Suscribite. Compartí. Dale me gusta. Dale. Anda a Instagram. Anda al Facebook. Lindo día para pescar. Y obviamente acá en YouTube. Seguimos haciendo videos. Fíjense que le meto onda. Le pongo material. Que es propio. No hay nada de otros canales. Ni nada. No vamos a hacer esas cosas. Cada uno tiene su. ¿Cómo se dice? Originalidad. Y bueno. Tratamos de hacer eso en este canal. Así que. Apoyanos. Dale. Vamos para adelante. Así podemos seguir haciendo más videos. Y más materiales. Y no te olvides. Que cualquier día. Puede ser un lindo día para pescar. Aunque llueva y todo. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!